Bienvenidos todos, soy la doctora Ana Valdez, directora médica del HealthRate 360, y estoy aquí con uno de nuestros colegas para discutir sobre el coronavirus y la vacuna contra el virus. Antes de empezarnos, le pido a cada ustedes, por favor, preséntase por favor con su nombre, posición y si ha tenido la vacuna contra el coronavirus. Hola a todos, mi nombre es Adriana Núñez, soy la coordinadora de ingresos para la clínica de adicciones en San Francisco y yo ya he obtenido mis dos vacunas de Moderna. Hola, mi nombre es Bayron Vela, soy el especialista de empleo en la instalación de Los Ángeles Residencial de Tratamiento para HealthRate 360. Hola, mi nombre es Donnie Rodríguez Cornelius, manejo el programa en El Monte, que es en el condado de Los Ángeles. Es un programa para las mujeres y yo he tomado las dos vacunas de Pfizer. Gracias, gracias a todos. Ahora vamos a empezar. En nuestra organización, como en el país, hay mucha gente que no confía en la vacuna contra el coronavirus y vemos eso especialmente en la gente de color. Aún ellos son lo más afectado por el virus. Entonces, quería pedirles a ustedes si podrían compartir con nosotros cómo les ha afectado ustedes o su familia este virus. Bueno, otra vez mi nombre es Donnie. Yo quiero tener el tiempo de tomar, de hablar con ustedes con confianza que a mi hija le dio el virus en noviembre de 2020 y también a mi madre y eso fue un momento que me asustó mucho. Nada me ha asustado en mi vida como esa noticia. Pero gracias a Dios que todo está bien, pero eso es algo muy cerca a mi corazón que me pasó a mí contra con eso, con el virus. Y también tuve una persona que he trabajado yo por muchos años, casi 19 años aquí en esta organización. Y su nombre era Iván. Y yo me puse muy triste cuando ella le dio el virus y no sobrevivió. Y eso también fue algo muy pesado conmigo, con mi corazón que pienso en mucho ella porque era tan algo tan importante, tanto trabajo que ha ido a eso con con la familia de la relación, con la familia de la nación. Y así me ha afectado a mí. Naomi, primeramente quiero decirte de que siento mucho lo de tu compañera de trabajo. Me imagino que ha sido sumamente difícil para ti y para el resto de nuestra familia de Help Rate. Quiero compartir con ustedes de que en la instalación de mi trabajo en Los Ángeles hubo un un broto de erupción del coronavirus, donde más de 70 de nuestros clientes fueron infectados y más de 15 de mis compañeros de trabajo también fueron infectados. Así es de que ya habían días donde llegamos y solamente éramos cuatro y todos ahí teníamos más de 70 en cuarentena. Y de hecho, para ese para esos números tan altos, teníamos que dejar a todos en los cuartos y era una situación donde todos los días a los caballeros a los que servimos preguntaban siempre lo mismo. Vamos a sobrevivir, vamos a vivir para el otro año. Desafortunadamente, esta erupción nos llegó a atacar el, creo que fue la segunda semana de diciembre. Así es de que fue un tiempo bien difícil donde los muchachos no sabían si iban a ver a su familia. Nosotros como empleados estábamos bien preocupados, ¿dónde están nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo están? Fue una situación donde donde todos pudimos ver de que el temor de este coronavirus fue real y es muy real y ha sido real el sufrimiento, la depresión, la ansiedad que se ha sentido en nuestra instalación en Los Ángeles. Y bueno, para nosotros fue una lucha todos los días de poder llegar a trabajar y tener un corazón de poder darles fe y darles confianza de que vamos a estar bien y que vamos a sobrevivir y que vamos a sobrevivir a esa etapa de nuestra vida que fue sumamente difícil. Así que, Naomi, te entiendo completamente cuando, cuando hablas de lo que es el temor y lo que se verdaderamente se siente. Primero que nada, mis condolencias a Naomi. Fue terrible lo que pasó. A mí, afortunadamente, no me impactó físicamente, pero tuve que dejar de trabajar por ocho meses por cuidar a mis hijos, que por la clausura de las escuelas no tenían clase. Pero sí me afectó emocionalmente y mentalmente porque son momentos en nuestra cultura. Es muy importante para nosotros convivir en familia y el simple hecho de no poder abrazar a tus seres queridos. Eso me tenía muy deprimida, con ansiedad, temor, preocupación. A mí me afectó más que nada en lo emocional. Gracias. Gracias. Gracias por compartir esas historias, pues, tristes y difíciles, ¿verdad? Pues, después de todo eso, ¿alguno de ustedes tenían dudas sobre la vacuna contra el coronavirus? O si tenían, ¿cómo cambiaron de mente de recibir la vacuna? Claro, para mí, como a mucha gente nos pasa el miedo a las reacciones de la vacuna por ser muy nuevo en el mercado, no saber qué serían los efectos secundarios. Pero como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Yo hice mis propias investigaciones y para mí, pues, llegué a la conclusión de que es más arriesgante contraer el virus que los efectos a la vacuna. Yo igualmente tuve dudas de tomar la vacuna. Primero, para explicar mi duda que tenía es que yo soy nacida aquí en los Estados Unidos. Mi padre es de San Juan, Puerto Rico, y mi madre es de Santa Bárbara, Chihuahua, México. Y con eso carré con tanto que me creí con trabajando con la familia, que nos tenemos que portar bien, estamos aquí en los Estados Unidos y tenemos que hacer toda la lucha para poder mantener aquí, ¿verdad? y y me puse a pensar con las dudas porque todo vino tan rápido, tan rápido. Luego se hizo muy político con la vacuna, con las máscaras. Oye, yo también me estaba poniendo confundida con eso. Sí o no? Sí o no? Y luego tengo familia también que no creen en el virus, que no es cierto. Y luego la otra familia que también tengo aquí en los Estados Unidos, que viven en Tarzana, tengo dos primas y hermanas, que sí. Ellas dijeron que sí, nosotros los vamos a vacunar cuando tengamos la chance. Entonces, tengo la familia que sí, que no. Entonces, también con eso me confundí un poco también, pero también el miedo de que si me va a hacer daño o o si no me va a hacer daño. Entonces, la pregunta que me tuve que preguntar también mucho es que mire, mi madre luchó mucho para estar aquí en los Estados Unidos. Luchó mucho y trabajó mucho. Y mi padre también. Yo dije, ellos tanto que lucharon para aquí, ¿cómo le voy a tener yo miedo a algo que los doctores dicen que es algo bien? Nos ponemos a pensar cuando tenemos la presión alta o la colesterol o un dolor de cabeza. Luego vamos con el doctor y tenemos confianza. Pero, ¿por qué cuando nos dicen que esto es algo bueno para nosotros, para poder que no haga tanta muerte en nuestra familia, nuestros vecinos? Porque para nosotros, los latinos, nuestros madres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, es algo muy grande. Y me puse a pensar, yo sí quiero ser parte de la lucha de combatir el virus. Entonces, dije, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y yo quiero ser mi parte de proteger a mis vecinos, mi familia. Entonces, con eso me puse que dije, ok, después de tanto pensar, va dos meses. Pero al fin me puse que sí. Gracias, gracias. Pues, para ustedes que tienen familia, colegas o amigos que no confían en el virus, ¿cuáles dudas han hecho ustedes? ¿Qué están diciendo ellos sobre la vacuna? Bueno, yo he tenido la experiencia de tener amigos y familia también, como dice Naomi, con dudas de la vacuna. Quiero compartir de que yo soy de Centroamérica. Soy especialmente de Guatemala. Y de donde yo vengo y con nuestra familia, siempre que nos vienen a contar algo de que escucharon de alguna otra persona, empiezan con, bueno, dicen que, y dicen esto, y dicen que, y algo que, dos cosas específicamente que me han dicho y que dicen que. Y unas de que dicen que el gobierno están tratando de, de instalar plantillas electrónicas en nuestros brazos para, para controlar la población, para controlarlos a nosotros, a nosotros los inmigrantes, o para, para cualquier minoría para controlarlos. Me han dicho que, de que dicen que nos están tratando de instalar un, un, una, que le llaman un dispositivo rastreador, que es un GPS, básicamente, para saber dónde estamos y, y para, para localizarnos y por cualquier cosa. Yo he tomado ambas dosis y hasta el día no, no me han venido a buscar. Así es de que, dice, yo creo que lo que dicen que, pues esas son las dos cosas que, que más me han, me han contado a mí. ¿Algunas otras han oído algo? Naomi. Bueno, ah, yo he oído todo, he oído todo. También con mis hijos. Mis hijos ya son mayores y, ah, 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 corren del, del año, 32 años hasta 24 años, es más chiquito. Y, ah, ellos no quieren vacunarse. Tengo uno que ya está pensando que me dice, maybe, madre, maybe, maybe. Pero el más grande no confía en la vacuna, dice que tiene que ser todo natural. So, con, si no, faltaba un poco con él. Mi hija dice que ya le dio el virus, que ella ya está bien, que no lo necesita. El otro ni lo menciona casi. Y el más chiquito, como digo, dice, maybe. Ahora sí estoy pensando, siquiera ya lo tengo que estar pensando. Pero yo tuve que ser el ejemplo de tomar la vacuna. Porque, y para que miren, que miren, mi madre lo hizo y ella está bien. Y les explico, o sea, haciendo, compartiendo con su parte. Su parte aquí en nuestra, en nuestra comunidad. Pero sí he oído de eso, que no confío. O dicen que están bien porque están jóvenes también. Y eso no es, no es verdad. Tenemos que, ah, se le casó a los doctores. Pues, ¿cómo ha platicado ustedes con sus familias que tienen dudas sobre la vacuna o no quieren vacunarles? ¿Podrían ayudarles a entender más sobre la vacuna o de cambiar su mente? Yo lo que he hecho con mis amistades y mi familia es tratar de dar la poca o mucha información que yo he obtenido, se las comparto a ellos. Por ejemplo, con mi mamá, que ella definitivamente se niega a ponerse la vacuna. Yo hablé con ella y le dije, mami, pues tú eres mi mamá y yo de bebé, tú me vacunaste contra el polio y todas esas enfermedades. Ponte a pensar, en su momento esas vacunas fueron nuevas igual. Esta no es la diferencia. So, lo que he logrado de un rotundo no a un maybe. So, ha progresado la situación. Sí, yo también, yo creo que cuando me vienen a decirle que dicen qué y me dicen lo que dicen, para mí es bien fácil darle vuelta a la conversación y simplemente preguntar, pero qué dice tú, doctor, qué dice acerca de tu composición física, personal, de los diferentes test que has tomado, de la persona que te conoce a ti, como dice Naomi, como dicen mis compañeros aquí, llevamos a nuestros niños y le damos la confianza a los doctores y se los ponemos en sus manos para que nos den ellos la mejor receta o las mejores sugerencias basadas en lo que conocen de nosotros personalmente. Y no vamos a las redes sociales, por lo menos, por ejemplo, para ir a buscar qué hacer cuando algo nos viene a enfermar. Vamos al doctor directamente, a ver qué dice el doctor, qué dice el doctor. Si algo más sucede a mí, voy a visitar a mi doctor, no voy a ir al internet a ver qué dicen de lo que tengo y qué es lo que probablemente es lo que pueda tener. Desde chiquito y yo mismo con mis propios hijos, puedo decirle que he tenido confianza en mis doctores y gracias a Dios y soy muy afortunado de que he tenido buenos doctores que me han podido dar buenas sugerencias. Así que eso es lo que les digo, de que vayan a ver a su doctor personalmente y de que platiquen con ellos de las dudas que tienen. Yo también platico con, tengo compañeros del trabajo que todavía no se han tomado la vacuna y una es muy, muy bien, muy buena amiga mía que la conozco antes de trabajar aquí. Los conocemos ya hace casi como 23 años y ya no se ha vacunado. Y cuando yo me vacuné la primera vez y la segunda vez, le mandaba el chat. Ok, ya tengo una hora, todavía me siento bien. Ya tengo cinco horas, todavía me siento bien. Entonces le mandaba cada ratito que estoy bien, estoy bien, mira, estoy bien ahorita. Y le mandaba los textos y le decía de todos mis síntomas y todo eso. Y gracias a Dios a mí no me dio muchas síntomas, un poquito de dolor de estómago, pero eso fue todo. Pero seguía mandando de eso. Y luego con conversión que cuando hablo con la gente, yo me aseguro de hablar de la vacuna para ver si, dónde están ellos pensando en eso. Y me gusta explicar mi experiencia y decirles, mire, así me pasó a mí. Mira, yo también tenía dudas, pero mire, estoy bien. Y ahora siento más confianza en poder salir un poco más. Ciertamente, ciertamente, esas son dudas verdaderos por mucha gente. Pues como doctora latina, quiero discutir con ustedes sobre información sobre el virus y las vacunas contra el coronavirus. Aquí en los Estados Unidos tenemos tres vacunas, el Pfizer, el Moderna y el Johnson & Johnson. Y los estudios sobre las vacunas incluyen gente latina, incluyendo en Pfizer y Moderna 20% y 26% y en el Johnson & Johnson 45% de la gente en el estudio eran latinos. Sobre las vacunas, ningún de esas vacunas tiene el virus. Ningún de esos virus son una inyección del virus en su cuerpo. Son métodos de mandar un mensaje a sus células para hacer una proteína que es parecida a la proteína que tenemos, que está en el virus. Así es que su cuerpo ve esa proteína distinta y a los antibióticos que protege a usted mismo y lucha contra el virus. Luego, si infecta con el virus o está cerca de alguien y le da el virus, su cuerpo ya conoce esas proteínas y haga la protección y lucha contra el virus para que no se ponga muy enfermo. Todas las vacunas pueden tener efectos, claro, pero esos efectos no son por el virus. Son por la reacción de su cuerpo a la vacuna y son reacciones leves que usualmente se acaban en tres días y puede tomar medicamento como Tylenol o Ibuprofen por esos síntomas. Y son síntomas como se pone dolor en el brazo donde pone la inyección, puede poner rojo, un poco hinchado. A veces puede tener síntomas de su sistema como escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, sentirse fatigado, sentirse un poco de náusea, pero todo eso se pasa y no está causado por el virus. Eso es muy importante. Además, ustedes probablemente han oído recién, especialmente en las noticias, que está por todas partes, los coágulos que ha pasado con la vacuna del Johnson & Johnson. Y es importante compartir con ustedes que sí es un riesgo, pero es un riesgo bien raro. Solo ha pasado a como decenas de personas en más de 7,000 vacunas que le han dado. Entonces, lo que hagan los científicos cuando chequean sobre esos problemas de la vacuna, han notado que el riesgo de las complicaciones del virus, como ustedes han explicado, que ha pasado con sus familias, con sus amigos, es más grave del riesgo de los coágulos de la vacuna, del Johnson & Johnson. Y solamente con eso hemos visto. Y finalmente quería compartir con ustedes que en los Estados Unidos hemos tenido más que 31 millones de personas que ha tenido el coronavirus y más que 569,000 que han muerto. Y de eso, de latinos, 4.5 millones ha tenido el virus. Es muchísimo por el número de latinos que tenemos en este país. Es doble los casos que vemos en nosotros. Y además, hemos visto casi 70,000 que han muerto por el virus. Entonces, es un virus bien peligroso. Pues, ahora para terminar nuestra charla, les pido a cada ustedes de compartir por qué decidió ustedes de recibir la vacuna contra el coronavirus. Simplemente el hecho de vivir, vivir para mí, vivir para mis hijos, mi familia, la comunidad. Y si con este paso que toma como la vacuna, me acerca un poco más a mi familia, claro que lo hago. En lo personal, mi propósito de hacer el trabajo que tengo es de servir a la gente necesitada con todo mi corazón y la verdad con todo mi ejemplo también. Y la verdad es que es bien importante de que mi estado mental y mi estado físico siempre esté al 100, como decimos nosotros, ¿no? Para poder servir a nuestra comodidad con el fervor que lo queremos hacer, con toda la confianza que lo queremos hacer. Y también poder transmitir esa misma confianza a las personas que servimos para que ellos puedan hacer buenas decisiones con sus vidas también. Así es de que para mí ese es de ser ejemplo también. Rosana, esta pregunta es muy pesada, muy pesada. Puede ser por miles de cosas que yo tomé la vacuna, pero primeramente también es porque nosotros, nuestros latinos, somos muy orgullosos de nuestra raza, de nuestra cultura, y somos muy importantes en la comunidad, somos muy importantes. Y por qué no quiero ser orgullosa por cuidarme a mí y por cuidarte a ti. Entonces, por eso también tomé la vacuna y también la parte de mi familia. Mi familia, por mis nietos, por mis hijos, por mi madre, por toda la gente que quiero alrededor de mí, los clientes. Yo no quiero ser culpable por hacerlos enfermos. No quiero ser la culpa por eso. Y es muy importante también la familia que quiero tomar más tiempo con ellos. Quiero salir, quiero ir a visitarlos, quiero darles un abrazo muy grande, sin problemas, sin andar pensando, ay, les voy a dar el virus. Ay, o tienen el virus. Y cuando tomé la vacuna, es como se me levantó una pesadilla. Se me quitó una pesadilla muy grande. Y cuando tomé esa vacuna, fue como algo de valor, algo de que, mira, yo hice algo muy importante, muy importante. Y así me sentí yo después de eso. Pero, como dije, es una pregunta muy pesada y puedo seguir hablando por horas porque lo hice. Pero por esos puntos de que somos orgullosos, somos importantes en nuestra comunidad. Y para poder cuidarme a mí y a ti es porque me decidí tomar la vacuna. Y para mí, yo me vacunó para proteger a mi familia, a mis amigos y a ustedes, mis colegas. Porque solo cuando nosotros todos juntos se vacunan, podemos controlar este virus. Tomos, es una responsabilidad para todos nosotros y para nuestros familiares también para cuidarles. Y le digo la verdad que, además, yo no he visto a mis padres más que un año. Eso es muy raro para mí. Yo casi los veo todo el tiempo, aunque viven lejos de aquí. Y fue bien difícil. Y yo quiero un poco de certitud de que puedo ir a visitarlos ahora que ellos han tenido, yo he tenido la vacuna, de que sea sana para ellos. Porque ellos están ancianos de los ochenta y tantos años. Entonces, mucho riesgo. Pues, mira, bueno, muchísimas gracias a ustedes para participar en esta charla sobre el coronavirus y la vacuna del coronavirus. Les agradezco muchísimo, muchísimo por su voluntad, por sus historias. Y para ser brava de contar con nosotros, cómo han tenido la vacuna y por qué es tan importante para ustedes. Gracias. 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 Gracias.